Tal cual, acá estamos con el Ford Fiesta, bueno, estamos haciendo todo lo que es la promoción de la línea Ford, acá en Salto, estamos con el Ford K, Ford Fiesta. El nuevo Ford K, es importante. El nuevo Ford K, tal cual, es el nuevo Ford K, totalmente renovado, cinco puertas, dirección eléctrica, ABS, doble airbag. La verdad que es un auto totalmente confortable, renovado, ya es un auto familiar, no es más el Ford K anterior. Bueno, también tenemos la EcoSport, el Focus, la Ranger, para toda la gente del campo. Bien, en este caso estamos mostrando lo que es el Fiesta Kinetic, 1.6, también dirección eléctrica, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos traseros, delanteros. Bueno, un auto totalmente completo. Y bueno, como siempre estamos promocionando, es el Ford K, ahora también salió el Ford K con baúl, para todos aquellos que lo quieran aprovechar, la gente remisera, que quiera aprovechar el Ford K con baúl. Bueno, la primer cuota no la van a estar pagando, van a estar pagando recién la segunda cuota, con un 50% de descuento, una cuota de 1.800 pesos, Guillermo. Y de la cuota 3 a la 9, también tienen una bonificación, le va a quedar una cuota de 2.400 pesos. Y bueno, lo interesante de esto es que, a partir de la segunda cuota, ya pueden estar retirando el vehículo, todos aquellos que tengan un autito usado, modelo 90 para arriba, pueden entregar el vehículo, y automáticamente retiran el 0 kilómetro, exactamente. Entran el usado y automáticamente retiran el 0 kilómetro, ya le digo, pagando una cuota de 1.800 pesos, que es la segunda, ya lo pueden estar adquiriendo a cualquiera de nuestros Ford, Guillermo. Bueno, y como siempre, el contacto, vía teléfono, mensajito, una llamada perdida. Exactamente, Guillermo, pueden hacerme una llamada perdida, un WhatsApp, un mensaje, me llaman, como ustedes se quieran comunicar, al 02473-4195-91, se los repito, 02473-1541-95-91, se van a estar comunicando conmigo, y bueno, enseguida vamos a estar organizando una entrevista en su casa, o donde quieran que nos encontremos, y bueno, yo los voy a estar asesorando para que puedan ingresar a la financiación. Perfecto, como les digo, esto es una financiación directa de fábrica, no hay bancos de por medio, no hay financieras de por medio, esa tasa es 0, y bueno, lo más importante, que es 0% de interés. Por eso es que pagan una cuota de 2.400, 1.800 pesos, por cualquier auto 0 kilómetro, mientras que si lo hacen a través de un banco, bueno, por un gol 2005-2006, para poner el ejemplo, están pagando una cuota de 4.500, 5.000 pesos, bueno, debido a los intereses que tienen que pagarle al banco. Bárbaro Jaquín, buenas ventas como siempre, y a órdenes de ustedes. Muchísimas gracias Guillermo, bueno, que tengan muy buenas tardes, y gracias por preguntar un ratito de su tiempo.